...más allá de calificarlo de satisfactorio, que fue lo que pasó. Y estamos con el jefe de operativo en contacto, Eduardo Arnoyanz. Buenos días. Bueno, buenos días a la audiencia. Bueno, es un placer estar con ustedes. Bien, igualmente, bienvenido. Antes que nada, no podemos dejar de preguntarte si sos algo de Eduardo Arnoyanz, el músico. Porque en un país tan chico que se llamen igual... Somos... éramos primo segundo. Este, Eduardo, nació en el departamento de Tacuarembó. Mi padre nació en el departamento de Tacuarembó y se mudó hacia el departamento Rivera, donde soy oriundo. Bien, bien, ahí el vínculo, entonces. Bueno, Eduardo, ¿cómo podemos entonces calificar cómo se trabajó los días previos para preparar este operativo en un clásico tan especial sin hinchada? Bueno, fue todo un desafío con un clásico distinto. A otros. En mi caso personal, este es mi tercer clásico como jefe operativo, en el cual se presentaron unos nuevos escenarios, en el cual el Ministerio de Interior, junto al Estado Mayor General del Ministerio y de la Jefatura de Policía de Montevideo, planificaron con antelación los posibles escenarios que se podían dar. Para que tengan una idea, en la misma noche circularon unos audios donde ambas hinchadas pensaban hacer algunas caravanas detrás de las delegaciones deportivas. Y eso llevó a una planificación prácticamente casi in situ en el lugar con dónde íbamos a cortar. Bueno, todos los escenarios que se presentaron en el día de ayer fuimos sorteando a modo satisfactorio. Bien, o sea que alguna información a través de esos mensajes entre hinchas les iban llegando. Y justamente con ese operativo de seguir los autos que iban en la caravana, ¿es que se da esta detención de estas personas? Sí, justamente, en dos oportunidades esos vehículos sortearon el control que se estaba haciendo, se detuvo en principio esa caravana, apenas salió de los céspedes en el caso nacional. Y un vehículo sortea el control policial, invade una senda contraria, por lo cual ese vehículo es alertado después en la zona de Parque Valle, deteniéndolo, donde el conductor llevaba fuegos artificiales, bebidas alcohólicas, un arma blanca, dos municiones, y principalmente una bolsa de unos 20 centímetros, una bolsa de tiblo, conteniendo sustancias vegetales que es similar a marihuana. Bien, y el otro vehículo... El otro vehículo también sortea un control a la altura de Garibaldi y Avenida Italia, y es detenido más adelante, es un ciudadano brasileño, el cual contaba con una requisitoria judicial. A esta altura le puedo adelantar que todas las personas están en libertad, quedando emplazados todos por la distinta fiscalía que intervinieron. O sea, las cinco personas detenidas surgen de esos dos vehículos que evadieron los controles. Exacto, exacto, es verdad. Bien. Después, más allá sobre las inmediaciones del Estadio Centenario, no tuvimos alteración ninguna referente al público, y agradezco a la sociedad a la acatación que realizó. ¿Y en el campeón del siglo? En el campeón del siglo hubo una concentración de gente, el Ministerio del Interior, Conjuntos Unmóviles, se limitó a pasar la recomendación del distanciamiento, tenemos una grabación en la cual se puso en todo momento, alertando al distanciamiento social, al uso de tapabocas, y lo que pudimos... Lo que pasó allí es que el ómnibus que traía la delegación de Peñarol, pasó frente al estadio y nunca detuvo su marcha, si bien el anestesió, debido a las personas que estaban solo en la ruta, el mismo nunca se detuvo, los móviles policiales pudieron sortear, continuando así la delegación deportiva, allí también se organiza una pequeña caravana que quiso salir siendo abortada en sus propios inicios. Bien. Cerca de 500 policías participaron de este operativo en un clásico cuando hay gente en el estadio. ¿Cuántos policías participan? Y para que tengan una idea, un clásico normal lleva entre 1.000 y 1.100 policías, el resto de los policías, muchos, parte de esos policías controlan el desplazamiento de las personas sobre el estadio. Esta planificación se pensó en que esas personas no llegaran nunca al estadio, por lo cual se realizaron más de 11 puntos de controle, se establecieron varios controles al transporte público, como así también las terminales de Omniu, contaron con personal policial, a su vez había puntos de controle en los departamentos de San José y el departamento de Canelones por las jefaturas correspondientes de su departamento. El comunicado de ayer del Ministerio del Interior que tomaba palabras del Ministro Jorge Larrañaga, hablaba de que si hay aspectos para corregir, los hablaremos con las autoridades correspondientes. ¿Ya hay alguna evaluación sobre eventuales responsabilidades por alguno de los episodios que ocurrieron? Una vez finalizado un operativo, el jefe del operativo junto con su equipo que trabajó en el mismo realiza una serie de recomendaciones que son documentos privados e internos de nosotros y ahí vamos a hacer algunas recomendaciones de algunos ejemplos que vimos ayer. ¿Como cuáles? Es el desplazamiento de las delegaciones, por ejemplo, a tener en cuenta y otros más que quedan a nivel de la órbita policial. Bien. Me imagino que, bueno, que obviamente el clásico es lo que más lleva a todo este tipo de operativos, pero ¿cómo se está trabajando para el resto de los partidos? Para el resto de los partidos, bueno, esa pregunta debía estar enfocada más hacia los estados mayores, tanto del Ministerio de Interior como así también de la Jefatura Policía de Montevideo, en el cual, como dije, bueno, esos efectos que haya corregido indiscutiblemente ambos estados mayores tomarán las precauciones correspondientes para las fechas que siguen. Quizás lo que hubiera que prever es evitar las concentraciones donde están los jugadores antes del partido, que fue lo que terminó ocurriendo, ¿no? Referente a la situación del sábado en la mañana en el Complejo de los Cefes, bueno, es un tema interno nacional en el cual por lo menos nosotros no tomamos un conocimiento de qué sucediera, no hubo una información previa de qué se filtrara por las redes sociales o algún operativo que pudiéramos prever tal evento. Bien. Eduardo Arnoyanz, muchísimas gracias por toda la información. Bueno, ha sido un gusto compartir esta mañana con ustedes. Igualmente. A las órdenes, buena jornada. Y a descansar, porque me imagino que es hora de muchísimo trabajo.